Música Eso fue el hermano mío que estaba discutiendo con ellos Yo creo que por una vaina de carrera me llamaron Cuando yo veo que yo vengo para que me llamaron Yo veo que lo tienen encañonado el hermano mío, la mamá mía Ellos ¿Quién es? Ellos se llaman Alpollo y otros se llaman Ariad Ellos viven en el Madrigal, en la calle 4, el quino 7 Ellos son un corrido y están aimados por ellos Y les di un tiro a Patica también ellos Por una carrera también, porque ellos viven abusando Porque ellos están aimados Yo lo hago responsable a ellos de la vida de los dos hijos No se me les pasa algo Alpollo y a Adrián lo hago responsable Y a las primas que ellos tienen, a Yulissa También me quería volar en arriba porque ya me fue policía también Para volándome arriba, para romperme el celular Porque ya era un pibe cogiendo policía Y está pegado con ellos Ellos paran abusando, haciendo de todo Y como nosotros somos pobres, que no tengamos pistolas Entonces ellos quieren abusar Y como yo lo hago yo responsable Se me les pasa a ellos a los hijos míos A Fawili y a Nino son responsables A Adrián y a El Pollo Que yo tengo pruebas, que yo tengo mi video Que después de eso que yo llegué para mi casa Y también le llegué un tiro a la otra vecina también Ellos, a Adrián y a El Pollo Y a Yulissa lo hago responsable De lo que les pasa a mi familia